Una de las siete caravanas de camiones Pegaso Comet que recorren las rutas nacionales entra en la ciudad condal por la avenida del Generalísimo. Ante las edificaciones características de Barcelona van desfilando algunas de las unidades producidas por la Empresa Nacional de Autocamiones y destinadas al transporte medio. Han sido fabricadas especialmente para soportar jornadas de muchos kilómetros con carga útil de 8 toneladas y capacidad para superar pendientes hasta del 26%. La Empresa Nacional de Autocamiones se coloca así en la línea internacional de competencia que exige la integración en el mercado común europeo.